Seguimos con este trabajo que venimos desarrollando desde el área de desarrollo social, con Vero, que es la secretaria y todo el equipo de la municipalidad entregando herramientas con esta gestión que hemos hecho a través del Ministerio de Desarrollo de la Nación donde hoy estamos haciendo entrega de heladeras, de balanzas, de amasadoras a varios emprendedores de nuestro pueblo es para una pollería, es para hacer cosas de pastelería así que bueno, estamos muy felices de seguir entregando herramientas para que ellos se puedan ganar el pan del día a día que es lo que nosotros siempre resaltamos de lo importante que son todos estos programas para gestionar de parte de los municipios ¿El municipio va a llenar los trámites que tienen que hacer algunos que van a fabricar comida, por ejemplo, para que tengan bromatología los permisos correspondientes, las inspecciones, este tipo de cosas? Por supuesto, lleva un acompañamiento de parte de bromatología de la municipalidad hay muchos que los chicos están trabajando ya pero no tenían las herramientas así que esto le viene fenomenal, creo que ahí le han hecho a Luciano una entrevista y ahí justo estaba hablando con una de las chicas de la pollería que también se lleva un montón de cosas y la verdad que están felices de poder recibir todas estas herramientas Hay un seguimiento de casi un año, ¿no? del desarrollo del programa Sí, así es, va a ser de 10 meses, encomodato todas estas maquinarias todas estas herramientas, estos elementos para que ellos puedan trabajar y después ya empiezan a hacer de ellos ¿El sistema es similar en todos los casos? ¿No hay devolución después de cumplir con las premisas de los 10 meses? Es el mismo programa, lo que estuvimos entregando en etapas era porque se nos estaba haciendo complicado conseguir todo tuvimos que pedir cosas a Buenos Aires porque el programa lo hemos gestionado en marzo y bueno, ya se han subido un poquito los precios y modificado, por eso la municipalidad puso lo que faltaba con esa diferencia, así que se tardó un poquito más pero bueno, queda otra entrega más por hacerse y ya se termina con la gestión y arrancar de vuelta seguiendo gestionando, ¿no? porque ya una vez que se enteraron todos los vecinos hay muchísimos más que vienen y de otras localidades también y bueno, vamos a tratar de darle una mano como se pueda ¿Cuántos emprendedores en total en esta primera etapa general serían los beneficiados? Creo que fueron como 50 beneficiarios en total por ahí era una familia que eran compuestos por 3 o 4 que iban a trabajar, la familia completa, ¿no? pero creo que 50 en total ¿Cómo le decimos a la gente que se está enterando en este momento? ¿Cómo anotarse para los próximos? ¿Qué debe hacer? Que vengan aquí a la municipalidad, a la Secretaría de Acción Social del municipio a hablar con Vero o con las chicas que estén ahí que se anoten, que nos traigan un proyecto del emprendimiento que quieren llevar a cabo y bueno, nosotros lo vamos a presentar a Nación, que es donde está este programa y esperemos que salga, por supuesto siempre nosotros deseamos que bajar toda la ayuda necesaria para que puedan trabajar El emprendimiento es de pastas cajeceras es un proyecto familiar toda la familia está involucrada y bueno, después de este lamentable último tiempo post pandemia y todo la verdad que apostar a algo nuevo como para salir adelante es muy importante ¿Cuándo comenzó lo tuyo? Mi proyecto ya hace desde el principio de la pandemia hace dos años que estamos con esto porque los dos nos quedamos sin empleo los dos trabajábamos en hoteles ¿Y también en el rubro gastronomía? En el rubro gastronomía ¿Y qué estás recibiendo hoy? Y hoy voy a recibir lo que es sobadora, amasadora y cortadora ¿Suma digo? Sí, 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 todo, totalmente porque nosotros veníamos, si bien ya veníamos trabajando veníamos con máquinas viejitas que ya estaban en las últimas y bueno, obviamente que al tener máquinas nuevas eso te permite poder producir más cantidad ¿Dónde vendés el mercado? ¿Tenés de clientes? Nosotros elegimos tener un mercado directamente personal con la gente lo que a nosotros nos interesa es justamente que nuestro producto tengamos la devolución no queremos que sea algo frívolo como algo industrial sino mano a mano con el cliente como para que también nos sirva como para crecer ¿Quién te acompaña en esto? Mi esposa, mi hija, mi yerno mi hijito más chico también nos da una mano ¿De qué inversión estamos hablando? ¿Y cómo lo vas a devolver? Bueno, este proyecto se trata de que te dan las máquinas en comodato pasan 10 meses y las máquinas te quedan a vos es un proyecto que gracias a Dios no trae un costo alguno de devolución Hay un seguimiento de cómo ustedes lo aplican Exactamente, porque se trata de eso justamente de que la persona crezca y no que lo tome como ventaja como para venderlo y que quede en el olvido Entonces la verdad que es algo muy importante para alguien que está emprendiendo tener el apoyo del municipio de las autoridades como para que podamos salir adelante porque de eso se trata digamos, crecer y poner nuestro granito de arena